Primero la imagen de satélite para revisar justamente dónde se está concentrando la nubosidad en nuestro país. Pues aquí podemos ver cómo hay gran concentración de nublados en prácticamente toda la República Mexicana, desde el noreste hacia el sector central, alcanzando inclusive al sur de nuestro país. Únicamente vemos el cielo más despejado para la península de Baja California y la península de Yucatán, y es que tenemos una alta presión. Recordemos que las altas presiones son las que mantienen el tiempo seco y el cielo despejado. Por el contrario, las bajas presiones, así como los canales de baja presión y los frentes fríos, son los que generan inestabilidad en el ambiente que se puede reflejar ya sea con lluvias o con viento. Y es que justamente estamos esperando un día de mucha inestabilidad meteorológica hacia el noreste de nuestro país. Pendientes en la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde se esperan intensas precipitaciones, inclusive se está contemplando la probabilidad de algunos tornados en esa zona, lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Hay un canal de bajas presiones hacia el Istmo, Tehuantepec, por lo que el tiempo lluvioso también se espera principalmente en Oaxaca y en Chiapas, en el sector central del país debido a la entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico y del Golfo de México. Van a continuar las lluvias en Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, la Ciudad de México. Inclusive ya vemos cómo los nulados están cubriendo a este sector y estamos esperando que se reporten lluvias en esa zona. En cuanto a la península de Baja California, ya vemos el cielo mucho más despejado, tiempo seco justamente desde Tijuana y Mexicali hasta La Paz y Los Cabos, con un aumento de temperatura para hoy en Tijuana, en donde el termómetro estará llegando aproximadamente a los 26 grados, cuando habían tenido únicamente temperaturas de 19 a 20 grados. También con tiempo agradable en La Paz y en Los Cabos, en donde la temperatura va a ser de 28 grados para La Paz y en Los Cabos, el termómetro va a llegar hasta los 30. La península de Yucatán, en Cancún, amaneciendo con tiempo lluvioso, pero ya podemos ver cómo el cielo es mucho más despejado en esa zona, abarcando justamente Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El cielo está totalmente libre de nubosidad y las lluvias que sí se van a estar presentando hacia, bueno, pues, Guanajuato, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, en el sur del país también algo de precipitación. Las rachas de viento y la probabilidad de mini tornados o torbellinos debido a esa gran inestabilidad que se espera hacia la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Rachas de viento que van a ser de más de 60 kilómetros por hora y las temperaturas que van a ser elevadas en buena parte de la República Mexicana. Estamos en plena primavera y los días de intenso calor se esperan en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, toda la península de Yucatán con elevadas temperaturas. Ya lo habíamos comentado, tiempo seco desde Tijuana y Mexicali hasta La Paz y Los Cabos. Algo de viento sí se espera principalmente en Chihuahua, Durango y Zacatecas también pudieran presentar rachas ventosas. Mientras, en Hermosillo, hoy el termómetro va a llegar a los 36 grados, Ciudad Juárez con 29, Culiacán con 38, La Paz y Los Cabos 28 a 31 grados. En el noreste para la ciudad de Monterrey, hoy con alta probabilidad de aguaceros de tormentas eléctricas, Monterrey con 29. Va a haber actividad eléctrica en Saltillo, en Zacatecas, San Luis Potosí también lluvioso, al igual que Ciudad Victoria, Tampico con algo de nubosidad y precipitaciones ligeras. En cuanto al occidente, ya las lluvias que se han presentado por fin en la zona de Guadalajara, en donde hoy habrá nubosidad, con una temperatura máxima de 31, excelente tiempo hacia los destinos turísticos, Puerto Vallarta y Manzanillo, manteniendo temperaturas de 30 y hasta 31 grados. En el centro, sí habrá aguaceros, también tormentas eléctricas en Querétaro, en Pachuca, en Tlaxcala. Va a llover también en la Ciudad de México, en Puebla, Toluca, Cuernavaca, Morelia, lluviosos durante la tarde. Aquí en la Ciudad de México, la probabilidad de lluvia aumenta a partir de las 5 de la tarde. En Acapulquito y en Ixtapas y Guatanejo, el calor y el sol como las variables para hoy. Pues la temperatura va a ser de 30 grados. En cuanto al sur de nuestro país, estábamos viendo la imagen de satélite que tienen algunos nublados. En el puerto de Veracruz, hoy llega a los 29, Oaxaca 31. Llovió durante la mañana en Cancún, pero ya se espera el tiempo más seco, lo mismo para Cozumel y para Chetumal. Meida cálido hasta los 36 y en Campeche, hoy el termómetro va a llegar hasta los 34 grados. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para hoy. Aquí en la Ciudad de México, 90% de probabilidad de lluvia, tómelo en cuenta, y esta probabilidad es alta desde las 5 de la tarde, una puesta al sol a las 8 de la noche. El viento soplando muy débil a más de 7 kilómetros por hora. Los próximos tres días aquí en la Ciudad de México va a seguir lloviendo, inclusive viene un descenso de temperatura por la presencia de ese frente frío. Vemos un sábado más fresco, ya que hoy van a ser 26, el sábado 24, el domingo 23 grados y seguirán las lluvias. El domingo la temperatura mínima, es decir, la del amanecer en 12, la máxima 23 grados con cielo mayormente nublado. En algunos vecinos turísticos de nuestro país, Acapulco hoy 30 grados, 10% probabilidad de lluvia, esas puestas del sol impresionantes en Acapulco, bueno, pues hoy va a ser a las 20 horas. Los próximos tres días sí puede llover en Acapulco, esto lo estamos esperando justamente para el domingo, mañana siguen secos y cálidos, llegando a los 30 grados, pero aquí vemos como el domingo sí se mantiene esa probabilidad de lluvias con una temperatura máxima que va a llegar a los 31. El lunes de nueva cuenta secos, únicamente con algo de nubosidad en Acapulco. Otro vecino turístico en el que también estará prevaleciendo el buen tiempo es en Puerto Vallarta, 10% probabilidad, la puesta del sol a las 20, 26. En cuanto a este fin de semana, para todos los que van a ir a la costa del Pacífico para ser más precisos a Puerto Vallarta, se mantiene el tiempo seco, el domingo totalmente despejados, la mínima de 17 y la máxima de 27 grados. Así que a disfrutar de las playitas en la República Mexicana, si usted va para allá, pues habrá en general buenas condiciones meteorológicas. Seguimos contigo, Ananis.